Estamos en Camping Costa de Amorte y os vamos a enseñar algunas novedades y algunas cosas que no habíamos visto en la anterior visita. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Estamos en marzo, hoy llueve de forma intermitente, hace algo de fresco, pero nada que no se pueda solucionar con la calefacción del auto. Ya sabéis que siempre es buen momento para salir de ruta. Esta es la zona común. Como veis hay una zona que está más al aire, pero está cubierto, unos tornitos aquí, hay mesas. Y luego allí ya está el interior que accederemos por esta puerta. Aquí tenemos un horno. Aquí hay unas neveras y aquí en la parte de fuera veis que hay unas mesas. Pero estamos en invierno, está un poco todo más recogido. Y allí hay un par de barriles. Y aquí hay un par de barriles. Fijaros que este lado de aquí está cubierto. La zona común, como veis está en la parte de atrás del horrio, justo junto a la entrada. Aquí tenemos la zona común. Esta puerta es de cristal, hay que tener cuidado. Aquí tenemos a Gema jugando. Aquí hay una mesa, una chimenea que ahora está encendida porque hace fresco. Ahora aquí tenemos una tele. Y si nos vamos hacia aquí, veis que ahí es un fregadero, una vitro. Estaría aquí. Y aquí arriba tenemos microondas. Y aquí en la esquinita, justo al lado de la cocina, que tenemos una puerta y un baño enorme. Y ahí estoy yo. Vamos a pasar el fin de aquí dos noches. Mañana, ya cuando sea de día, pues os enseñamos el resto de cosas interesantes que tenemos. Vamos. Vamos a aprovechar que no llueve y vamos a dar una vueltita por aquí. Está el día, como veis, un poquito gris, pero ahora parece que para un poquito de llover. Esto que veis aquí es donde están las tiendas de glamping, que están ahora desmontadas. Allí al fondo luego lo vemos. Hay más baños que antes no estaban. Y aquí ya tenemos, que esta ya la conocéis, la zona para autocaravanas. Con los bungalows, allí al fondo. Y en la esquina, la plataforma de servicios. Aquí tenemos la plataforma de servicios con vaciado de grises, vaciado de negras y llenado. Y también hay una aspiradora. Aquí en la zona de glamping, estos son los aparcamientos. Aquí en verano, a ver si los podemos enseñar, estaban las tiendas. Ahora está lloviendo. Aquí está el otro aparcamiento de la otra tienda. Y esta. Esto es nuevo. Aquí encontramos más baños y duchas. Creo que son duchas todo. Baños y duchas. Nuevecitos. Y si nos vamos por aquí. Una manguera. Y aquí en la zona de atrás, tenemos una ducha para los perritos. Y vemos que por aquí tenemos más fregaderos. En esta parte de aquí, tenemos allí en la esquina de la recepción. Allí donde está Patria ahora, hay una máquina de vending. Vamos a acercarnos. Un microondas y una cafetera. Y una tostadora y escondida. Tenemos incluso pasta de dientes. Esta gente intenta sacar algo sin dinero. Y esta de aquí es la recepción. Y aquí hay una pequeña tienda. Y junto a la recepción, tenemos esa gema. Que ya nos dice que está en la lavandería con secadora y lavadora. Y un tendedero ahí. Y un besador para doblar la ropita. Y un besador para doblar la ropita. Estos son los baños. Personas con movilidad reducida. Muñeiros, de hombres. Y muñeiros, de mulleres. Y por aquí tenemos una zona con fregaderos y unos lavabos. Toda esta zona que vemos por aquí, de Yermak. Muy cuidada. Es para la acampada. Y justo al lado de donde están las autos. Y si nos vamos desplazando por aquí. Junto a los bungalows, tenemos más zona de acampada sobre hierba. Música. 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 Y tras esta puerta que acabamos de pasar tenemos el río y por aquí está el foot track en verano. Música. 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 Y aquí junto a esta zona con mesitas y estas sombrillitas tenemos un baño. Música. Y por aquí tenemos una puerta por la que se vuelve a acceder al camping. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nada, si el vídeo os ha gustado podéis darle a me gusta y se creenos en nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!